En una entrevista exclusiva para Lazo Noticias, la fiscal seccional de Magdalena Medio, Fabiola Wilses, brindó detalles sobre el proceso en curso del feminicidio de Joana Paola Chávez, ocurrido en marzo de 2022 y que conmocionó a la comunidad por la violenta forma de su muerte. La fiscal fue clara en señalar que los términos legales no se han vencido y que se está trabajando diligentemente en el caso. Frente al caso Joana Paola Chávez, hemos escuchado a través de redes sociales el temor por parte de algún sector de la comunidad frente a la libertad posible de este ciudadano. Es importante resaltar que el fiscal de conocimiento que adelanta la investigación está muy atento frente al trámite, el procedimiento que se está dando a este proceso que se encuentra en etapa ya de conocimiento ante un juez del circuito de Barranca Bermeja, en el cual efectivamente también tiene una agencia especial de la Procuraduría General de la Nación, caso como este, del cual en ese momento no se encuentran los términos vencidos, los términos no están vencidos, por el contrario, el señor juez ya conoce de la importancia que tiene este caso y del total seguimiento que tiene por parte de la Fiscalía General de la Nación. Durante la entrevista, la fiscal Wilses abordó los trámites y diligencias normales que enfrentan los procesos judiciales, los cuales pueden generar ciertos retrasos. Explicó que es fundamental seguir protocolos establecidos para garantizar un proceso justo y riguroso y aseguró que el equipo a cargo del caso está comprometido en avanzar de manera eficiente. En realidad, un proceso penal en una etapa de juzgamiento tiene ciertas situaciones. Por decir algo, por ejemplo, que un defensor no atienda la diligencia porque hubo un cambio de defensor, un cambio de abogado y generó que ese no abogado viniera a la audiencia y conociera el estado en que se encuentra y demás piezas procesales del proceso. Que hubo un cambio de juez por una situación particular, por ejemplo, en cualquier caso, que en un caso no se presentó o no conectaron al procesado porque se encuentra en una celda transitoria. Son situaciones que se presentan en un proceso penal y son las que a veces generan la reprogramación de audiencias o el aplazamiento de audiencias o las situaciones y que llevan efectivamente a que ese plazo razonable se extienda, digámoslo así. En cuanto a la actualidad del caso, la fiscal informó sobre las acciones que se están llevando a cabo en la investigación y las pruebas que están siendo recopiladas. También adelantó que se están analizando diferentes líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. El señor fiscal ya ha enviado los correos electrónicos, al igual que la Procuraduría, para efectos de que se haga el seguimiento, el procedimiento y trámite de este proceso. La Judicatura ha estado muy atenta y muy pendiente del seguimiento que ha tenido y de todas las situaciones que se han presentado al interior del proceso en relación con cualquier aplazamiento o reprogramación por parte de la defensa. Entonces, eso tiene total vigilancia. Se le ha pedido al señor fiscal, de alguna manera a través de la Procuraduría, como indicaba, ha tenido un seguimiento a agencia especial para que tenga la total vigilancia de ese proceso, como todos los demás procesos donde se atente la vida y la integridad de las mujeres, porque como lo decía, es muy importante tener claro que debemos un respeto a las mujeres, que hoy por hoy se tiene que prevalecer ese respeto y por eso invitamos a las mujeres a que efectivamente denuncien y deben denunciar. La fiscal Fabiola Wilches destacó la importancia de contar con la colaboración de la comunidad para obtener información relevante que pueda aportar a la resolución del caso. Asimismo, reiteró el compromiso de su despacho en garantizar que se realice una investigación exhaustiva y se haga justicia en este terrible suceso que enlutó a la sociedad barranqueña.